Desde el primer episodio ambos gladiadores se conectaron duros ganchos. En el segundo giro barrera pareció sacar la mejor parte con el excelente manejo de su mano izquierda. En el tercero el público rugía con las derechas de Márquez y con los zurdazos de Márquez. En el cuarto acto los dos se conectaron con solidez y hacia el final sostuvieron un cambio infernal de golpes. El quinto fue un round excelente de barrera. Susiads castigaban el rostro del retador y aunque recibió derechazos del aspirante cerró el episodio a base de boxeo y ganchos a dos manos al trabajar con pasos laterales. En el sexto vimos otro magnífico round de barrera. Juan Manuel se fue al frente lanzando candela. Metió formidables derechazos, pero Marco los entró con fuertes y precisos ganchos a dos manos. El séptimo round será memorable. Juan Manuel se fue en pos del knockout. Sarandeó al campeón con ganchos y uppercuts, llegó a ponerlo mal, pero hacia el final del episodio barrera pescó la mandíbula con un soberbio derechazo, y Juan Manuel se fue a la lona para la cuenta de ocho. Barrera perdió aquí el control, ya que en lugar de irse a una esquina se acercó al caído para meterle un gancho. El referí a Nari le restó un punto por actitud antideportiva, aunque bien pudo descalificarlo y darle, desde entonces, la victoria a Márquez. Juan Manuel comenzó a descontar ventajas a partir del octavo. En este round logró ganchos de derecha y apes, pero recibió fuerte castigo. Los ojos de Juan Manuel se veían más lastimados que los de Marco. El noveno fue de alarido, parejo. En el décimo, Juan Manuel lanzó fiera carga. Abrió con larga derecha que estremeció el estadio. La campana lo sorprendió cambiando fuego. En el once Márquez siguió su ofensiva. Metió fuertes derechas y apes, pero a barrera lo vimos reponerse con ganchos arriba y abajo a dos manos. El último asalto fue sensacional. Los dos salieron a cambiar golpe por golpe, con un barrera cortado del párpado izquierdo, y Márquez sangrando de la ceja izquierda y profusamente del pómulo derecho. El público ovacionó a los dos valientes gladiadores. Juan Manuel Márquez se coronó esta noche nuevo campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, al derrotar por decisión unánime a Marco Antonio Barrera, ante un lleno en la arena del casino Hotel Mandelet Bay. Juan Manuel obtuvo la victoria por cifras de 118 a 109, y dos votos de 116 a 111. El triunfo de Márquez fue épico, logrado en una contienda brutal, y en el que cualquiera pudo ganar. Con los ojos lastimados, con un pequeño corte en la ceja izquierda, y sangrando del pómulo derecho, Juan Manuel se levantó de la lona para alcanzar una gran victoria sobre el hasta esta noche digno monarca. Esta pelea será recordada por la actuación antideportiva de Barrera al golpear a Márquez cuando éste ya estaba en la lona. Sin duda alguna lo que se recuerda de una persona es lo último que hizo y esta mancha de barrera nunca será olvidada en el mundo del boxeo. Y el nuevo WBC super featherweight champion de la lona, Juan Manuel Dinamito Márquez.